Bienvenidos a este su canal, Irradiando Luz. Esta tarde vamos a tocar un tema bastante interesante. Como siempre digo, parto del punto de vista mío, de aquello que yo he estudiado, y esta vez de una experiencia personal. Quería tocar el tema sobre los seres de Alcova. A muchos de nosotros quizás no hablamos o no compartimos este tema por miedo al que dirán, por miedo a la vergüenza o a la burla. Particularmente yo he vivido, he subido en carne propia esta terrible experiencia. Esta experiencia se vive desde los seis años hasta más o menos, digamos, 24 años de edad. Ahora, ¿por qué a los seis años? Porque de cero a cuatro años no tenemos una memoria, una memoria física todavía, ni una, tenemos una memoria astral, que es lo que quiere decir que estamos protegidos todavía por nuestros ángeles guardianes, por la fuente. Ok, entonces, ¿qué son los seres de Alcova? Los seres de Alcova son esas entidades terribles que se alimentan de nuestra tristeza, de nuestros miedos, de nuestra depresión. Ahora, ¿a quiénes fastidian estos seres de Alcova? Solitamente fastidian a las personas que han elegido un plan de vida difícil. O sea, nosotros, antes de venir a esta tierra, como ya habíamos hablado en otro video anterior, ya habíamos tocado este tema, pero vamos a tocarlo en grandes rasgos para poder entender. Habíamos dicho que hacemos nuestro plan de vida, escogiendo nuestros padres, nuestros hermanos, y sobre todo las situaciones que tendríamos que afrontar viniendo al plano terrenal. Ok, las personas, digamos los más claros, que más sufren, viven esta terrible experiencia. Y ahora, ¿por qué la fuente permite que ya uno sufra y encima tenga que vivir estas experiencias con estos seres? Porque no son extraterrestres, son seres de otra dimensión que comparten lamentablemente nuestra vibración. Y ello se alimenta de lo que ya dijimos, nuestro miedo, nuestra depresión, nuestra, digamos, inseguridad, y etcétera, etcétera, todo lo que tiene correlatividad con lo que es negativo. Bueno, no es que la fuente lo permita. Aclaremos siempre que el llave que nosotros conocemos, el llave de la Biblia, ese que castiga, ese que juzga, ese que señala, no es nuestro Dios. Es el Dios que nos han impuesto y que nos quieren hacer creer que Él es, digamos, el que nos tiene vigilados, el que no quiere que seamos nosotros. No, señores. Nuestro Dios es aquel que nos ha entregado la glándula pineal, es aquel que nos ha entregado un don, es aquel que no solo nos ha dado el cuerpo físico a imagen y semejanza, es aquel que nos ha dado la fuerza, la espiritualidad grandísima que tenemos nosotros para afrontar cualquier cosa, cualquier situación. Si ustedes están viviendo una experiencia de este tipo, y ahora explico a grandes rasgos cómo es para aquellos que nunca la han vivido y espero que nunca tengan que vivirla. Bueno, suele suceder de 3 a 3 y 45 de la madrugada. Prácticamente la persona que vive esto la siente entre dormida y despierta, en un estado de conciencia y no conciencia, porque abre los ojos y ve prácticamente que de la pared salen estas sombras negras o estos seres negros que se acercan a su cama. Muchos de ellos sienten que le jalan la cobija, que le alzan la cama o simplemente que se acercan a él o a ella. Y un terror terrible, un no poder gritar, no poder ni siquiera gemir, tener el nombre de tu padre o de tu madre o de la persona que está a tu lado, porque puedes dormir con una persona y sin embargo esta persona no se despierta. No puedes, y tú no la puedes tocar porque tus brazos, piernas, ni siquiera los ojos te hacen caso. Muchos dicen, porque después de esto han ido donde un doctor, han ido a consultar, y le dicen, no, lo que sucede es que tú has tenido una parálisis del sueño. Pero no es así, porque ya ha habido una doctora argentina que ha investigado el caso de una familia, de cuatro miembros de esta familia, que vivían esta experiencia los cuatro. Entonces es imposible que en una familia cuatro personas vivan la parálisis del sueño. Digamos que vivimos en un mundo donde estamos ligados, encadenados a lo misterioso, misterioso, a lo tétrico también. Y así como hemos tocado el tema de los ángeles que nos protegen, porque cada uno de nosotros, hay un video que ya lo expliqué, nace con un ángel astral protector, también lamentablemente existen ángeles caídos y seres negativos. Y así como estos ángeles astrales nuestros se alimentan de nuestra positividad, de nuestro amor a la Madre Tierra, de nuestra meditación, de nuestras oraciones en agradecimiento a la fuente, estos seres se alimentan de nuestra depresión, de nuestra tristeza, de nuestros lamentos, de nuestro llanto, el decir, no puedo. Ahora, yo he estado investigando y de verdad yo viví esta experiencia de 17 a 19 años. Quizás sin querer descubrí que mencionar el nombre de Jesucristo en la mente, porque la boca no te va a hacer caso, gritar fuerte en la mente, Jesucristo, Jesucristo, solo Jesucristo, no digas ayúdame, no ayungas nada, simplemente di Jesucristo, ellos desaparecen en automático. La sensación de boca seca, las ganas de ir a hacer pipí, la tendrás, el terror a la oscuridad y el cansancio por tres días permanece. Hay otra cosa también muy práctica, que es una recomendación personal que quisiera darles, que también he investigado, es poner, es visualizar un ángel y antes de irnos a dormir, echarnos a dormir y visualizar con los ojos cerrados un ángel, ponerlo en la puerta de nuestra, de nuestra alcoba, de nuestro cuarto y uno al pie de nuestra cama. Si sabemos el nombre de nuestro ángel, que ya lo dije en el otro video, decir, por ejemplo, Anael, protégeme y siempre encomendarnos a Jesucristo, no nos olvidemos que él ha sido nuestro gran maestro. Ojo, no soy religiosa, lo saben, pero creo mucho en Jesucristo, creo en la fuente que es nuestro padre, nuestro verdadero padre, aquel que nos creó y nos dio el poder de poder eliminar, espantar, votar a estas criaturas malignas que nos rodean, porque lamentablemente el mal existe, así como existe el bien. Entonces, hermanos míos, queridos amigos, les dejo este tema, les dejo la solución, espero que ayude un poquito, sobre todo a las personas que están viviendo esto y a las personas que tienen hijos jóvenes, también pueden visualizar, también pueden visualizar para proteger la casa, antes de salir de casa, visualizar un ángel en cada ventana, en cada puerta y verán que nadie entra a robar, es una cosa fantástica, porque nosotros si hacemos acciones buenas, cada acción buena nos dona un ángel de protección. Ok, ese es otro tema que ya tocaremos. Quería aprovechar un ratito para saludar a una amiga linda, gracias, gracias por tu apoyo, gracias por siempre estar ahí, Mónica González Garnica, gracias por el comento de hoy día, de verdad, personas como tú motivan a uno a seguir investigando, a seguir echando el granito de arena, ok, les mando un beso a todos, los quiero mucho al próximo video, chau, chau.